¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el tema de los niños? En los Luego, el exemplo de la Béby Búmah, antes de la Béby Búmah, por ejemplo la Béby Búmah, la Béby Búmah, antes de la Béby Búmah era una época, bueno, pero creo que la Béby Búmah era bastante muy difícil, porque es muy difícil, lo más que ocurre el pero bueno, yo estaba en la Béby Búmah era bastante葉, pero yo creo que era un ejemplo de la Béby Búmah era uno de los años que estaba bastante en la Béby Búmah era una época de la Búmah era el 25 de la Búmah ha acabado ¿Qué es eso? Yo creo que creo que es una época de la historia de la historia, una historia me hace mucho tiempo. Es un gran cambio de la gente que te ha visto. Cuando me ha visto en un gran cambio de la gente que la gente que te ha visto, la gente se ha desarrollado. El año 1973 o año 2000 de la gente que estaba en el año 2003 o año 2000 o año. del tiempo Pero eso es un poco en el siglo del siglo. Pero el siglo que me ha pasado a partir de hoy en el siglo XXI. Yo creo que es el siglo XXI. Y yo creo que no sé si no sé si hayas visto ellos así, pero también tengo que verlos con todo. Ahora lo sé, me preguntan a todos los que no sé, yo creo que no sé si es el problema de todos los que no sé si hayas visto en la vida. . Mi padre, mi padre, mi padre, mi padre y a mí como su madre, Sí, en el mundo de diciembre, donde en la gente estaba ahí, y las veces parecen lo que era muy bonita, y la gente estaba seguro que se sentía. Mi hijo de chocó, en la época de 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 la época, me parece que la época de la época de la época, la época de la época. para otra forma de hacer un valorativamiento Y cuando estaba allí en la ciudad, donde estaba en el barrio de Sudolk. Así que estaba en la época de que se estaba tan divertido. Pero ahora mismo en la historia de la vida, la COVID-19 con problemas de la vida, hay un descanso que hay más fuerte. Pheumbi en el año que se me parecen a un poco de vida. ¿Qué es eso? En realidad, en mi casa me quedé con el otro día, pero me quedé en casa con el baño. Cuando me quedé en casa, me quedé en casa con la casa. El día de casa en casa, me quedé en casa con el baño, así que me quedé en casa. En mi casa en casa, me quedé en casa con la casa. Así que en estos días en el exterior, en los países de los solos de los edificios, sin duda no hay parte del edificio. Después de tener un hijo, de los niños que todos los caminos puedan ver los que tienen un centro de la vida de los que tienen un centro de la vida, de sus hablas, como un rico de la vida de las las cosas que tienen que vivir. Sí, lo que es muy bueno, es un lugar de que se ve muy bien. ¡Pero no hay nada que quiera! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí, no hay nada que quiera. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay! Uyghuy! Conoce de como un poquito. Conocé la vez yo, porque estaba estaba conmigo. Bueno, pero bueno. ¿Vale? Si, en el caso demalte, es un poco de abasto. Bueno, pero bueno, pues esto no está. que hay una pregunta, pero en wind gone. Es que era el hombre que entretenía, pero tú eres el novio de 60 pesos. Dijo de la casa, y en el mundo de la casa con el comercio, pero la casa con el comercio, y 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 Pero eso no es así. que yo lo hago, sonido de cocina. Otro de cocina. Pero yo creo que es una cosa que me gusta. Estaba de cocina de cocina, es un motivo de cocina. En el siglo XIX de la serie de televisión, yo creo que es un programa de TV. No, 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 no no. ¿Qué es lo que se hace? Sí, sí, sí. Yo soy un video para la TV que me gustó. Un gran favorito de TV que me gustó el video que estaba en las últimas de 90 minutos, casi de la vida de un poco que sí. ¡Presix y el video era un comentario que tenía le downtime. Aquí la verdadera que tenía que tenerla. Lo sé cómo la vida que tenía a la vida. Ah, ya sé de la vida. Y es de doble de callejames de caer. Ahora determinamos esa película, ¿no? Y, al menos, de la vida que le gusta. ¡Mallada! ¿Tairo ni Foyer? En la época, un poco más que un poco más ainda. Ano época, el drama de los dos, ¿Bes? ¿He estado en Feijut? ¿Cómo vi en el Falling ? ¿Eh? ¿Atlanta en Feijut? ¿Quién en Feijut? Yo, la verdad, ¿ western見iste? Sin embargo, ¿está bien, ¿está bien? ¿Está bien, no le es está bien. ¿Qué es地uario y el solene se guarda la convención. Concero, ¿Esta? ¿Esta? ¿Estás bien, tiene? ¿Esta, ¿está bien? ¿Viste? ¿Viste? ¿Estás bien? ¿Estás bien, no le soy. ¿Estás bien, de forma, es muy interesante. ¿Qué es lo que te gusta? big name no son yったいましたね a ifina deima taurie to go around the big name だと思うんですけどあの頃誰でしたっけ 巨船村ともそうだった後だからなん とかショートがあったんですけどちょっと後になって地球 g tazaruさんとか いうのになっちゃうんですけどもうちょっと前でと umaさんテレビでたのを 藤原幸達と細川龍明の番組に行きましたね何言ってんだかよくわかんなかった ですなんかこたつ入っててずっとなんかぼやいてるだけの番組なんですけどあれ Aún me sé qué es lo que me ha visto, y yo me he visto en eso. Me he visto en mi vida, me he visto en mi vida y me he visto en eso. Pero, no, el video te acostumbra no me ha visto y no me ha visto. ¿Qué te dice? pero la gente se ve en el video que no es lo que no, la gente no tiene que verla. Por ejemplo, la gente tiene que verla, la gente tiene que verla, la gente tiene que verla y la gente está listo. de los jugadores porque yo soy muy bueno y Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Y entonces, para que se les guste de sus contos, y las cosas de su vida, 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 de su vida y luego de su vida. Si te parece que le veas los que te guste. Si te parece que no te olvides, no te olvides. Te lo veas, gracias por ver el video. ¡Akemi chan, bye bye!